Podría tratarse del último Nintendo Direct antes de que veamos Nintendo Switch 2 y será la que revele los juegos que llegarán en la segunda mitad de año a Switch. Nintendo ha confirmado la fecha de emisión del Nintendo Direct de junio a través de su cuenta de X, y podréis verla a partir del 18 de junio, a las 4 de la tarde hora española. Tenéis más horarios en pantalla y en la descripción del vídeo. Las expectativas están muy altas con este Nintendo Direct, aunque los últimos lanzamientos de Switch mantienen un listón un poco más bajo. Para esta presentación se espera que haya un buen despliegue de Metroid Prime, no solo con la presencia de Metroid Prime 4, sino también con el lanzamiento de las versiones HD de Prime 2 y Prime 3. Por otra parte, es posible que veamos el primer adelanto del Final Fest apocalíptico de Splatoon 3. También se da por sentada la presentación de Dragon Quest 3 Remake, que se habría convertido en la trilogía de Dragon Quest 1, 2 y 3 en HD 2D. Por otra parte, probablemente veamos gameplay de las versiones de Switch de Sonic for Shadow Generations o incluso de LEGO Horizon Adventures, la gran sorpresa de PlayStation para Nintendo Switch. No sorprendería que Microsoft también tuviera algo de presencia en el evento, aunque de momento no tenemos claro de qué manera. Crucen sus dedos para tener noticias sobre Banjo-Kazooie. ¿Qué esperáis vosotros de este Nintendo Direct? Suscribíos al canal para no perderos nada de las últimas novedades de Nintendo y sus secretos. ¡Un saludo y hasta otra!